Buenas tardes, buenas tardes estudiantes, qué tal, cómo estamos, buenas tardes con todos, buenas tardes Jorge, buenas tardes, bien hay que esperar un momento que ingresen todos, buenas tardes, bien hay que esperar un momento, ingresen todos, por favor. Bien, estamos ya, bien vamos a empezar la clase el día de hoy, ya, entonces para el día de hoy vamos a resolver los trabajos que tenemos, textos positivos y narrativas, esperando que ingresen todos, por favor, desarrollar este trabajo. A ver, vamos a iniciar. Textos positivos y narrativas. Bien, vamos con el texto uno, cómo está respondiendo, el texto uno, a ver, dice no, lo que aprendemos, es, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento. Ya, ahora, ya, ahora sí. Lo que aprendemos es, a ver, es retenido o almacenado en nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria. La memoria es siempre referida del comportamiento. Por definición, no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje, aunque este último sea de naturaleza elemental. Aprendizaje y memoria son dos procesos estrechamente ligados y, en cierto modo, coincidentes, como los dos, como las dos caras de una misma moneda. Además, están presentes en muchos otros procesos cerebrales como la percepción sensorial, las emociones o el lenguaje, por lo que lo, los especialistas tienen dificultades, tienen dificultades para definirse a alguna o alguno de ellos, con independencia del otro, para discernir su presencia o participación específica en una función cerebral o conductual. La memoria, gente, lugar y suceso. Define lo que cada uno de nosotros somos y da a nuestra vida un sentido de continuidad. Muy bien, un poco de comprensión. Vamos a hablar de la memoria y el aprendizaje. En el texto se podría resumir como qué se puede resumir aquí en el texto. A ver, vamos ahí. Correcto. Y a la íntima relación entre el pared, el aprendizaje y la memoria es correcto. Muy bien. A partir del texto se puede afirmar que la memoria no es siempre diferida, es sensible, es de difuntivar. Y de estrechamente ligada al aprendizaje y otros... Ahí está. Correcto. Muy bien. Texto 2. ¿Algún lector para el texto 2? Yo, profesor. A ver, lea, por favor. En el sofocante mediodía en que Melquiadez reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de aquel era el principio de una gran amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía más de cinco años, había de recordarlos por el resto de su vida como lo vio aquella tarde. Sentado contra la claridad metálica reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano sus territorios más oscuros de la imaginación. Mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor, José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita porque entró al cuarto en el momento en que Melquiadez rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. Siga, termina. Es el olor de mercurio, dijo ella. Es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiadez. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de solimán. Muy bien, se habla de Aurelio, José Arcadio Buendía, ¿no? Muy bien. ¿Qué episodio se narra en el texto? ¿Qué episodio se narra en el texto? Claro, ¿no? Bien, en qué circunstancia de la que Melquiadez revela su secreto, ¿no? Si Melquiadez no hubiera revelado su secreto, posiblemente ese pasado. Claro, no, no se viese forjado con gran amistad con José Arcadio. Resulta incompatible con el texto, ¿aseberar qué? Muy bien. Los niños tuvieron un enorme miedo con las suculentas historias. Se infiere del texto que Úrsula era... Muy bien, ¿quién era Úrsula? Oye, súper... Diciosa, ¿no? ¿Cómo se ve esa posición? Muy bien. A ver, un lector para el texto 6, 3... ¿Listo 3? Ahora ya vamos por la lista, en orden de lista entonces. A ver, vamos a... Alberto, ¿tienes micrófono? Sí, Camila. Estructura número 3. Contra los que comúnmente se cree, el esqueleto no es una estructura rígida e inalterable. Cada año, nuestro cuerpo reemplaza cerca del 20% del tejido esponjoso de los huesos. Y nuestras actividades influyen sobre la salud de estos a cualquier edad. Algunas partes del hueso viejo se desintegran y los huecos que aparecen deben ser llenados por huesos nuevos. Hasta alrededor de los 30 años de edad, fabricamos huesos con gran eficiencia, de modo que tomar medidas saludables, como hacer ejercicios o ingerir suficiente calcio, ayuda a nuestro esqueleto a alcanzar su fortaleza máxima, la cual está genéticamente determinada. Nuestros huesos son como un fondo de retiro. Cuanto más depositemos en él durante la infancia y la juventud, en mayor condición estaremos en las etapas posteriores de la vida. Cuando necesitamos echar mano de nuestras reservas, por desgracia, la mayoría de los niños no ahorra suficiente calcio. Entre los 9 y 19 años de edad, solo uno de cada cinco niños ingiere la dosis diaria recomendada de este mineral fabricante de huesos. Es una lástima, ya que el 90% del progreso de formación acumulada de huesos ocurre antes de los 20 años. La deficiencia no solo entraña un alto riesgo de osteoporosis en el futuro. Abunda en los casos en los que el precio se paga mucho antes. En un estudio reciente realizado en la clínica Mayo. Se observó un alarmante incremento de fracturas en el antebrazo de niños con respecto a la incidencia de hace 30 años. Suministrar calcio adicional a los niños pueden ayudar a prevenir esas dolorosas lesiones. Unos investigadores del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ojió publicaron en el 2005 los resultados de un estudio sobre crecimiento esquelético de niñas de 8 a 13 años de edad. Durante un periodo de 7 años en promedio todas ingerían con una dieta unos 80 miligramos de calcio al día 500 miligramos menos de la dosis. Diaria recomendada para ese grupo de edad la mitad de las niñas recibieron un complemento de calcio durante el lazo de 7 años y la otra mitad obtuvieron este mineral solo a través de los alimentos. Observamos grandes beneficios con los consuministros de calcio adicionales, sobre todo durante la pubertad, cuando los niños crecen más, señala el doctor Belimir Makobi, director del estudio. Las niñas que recibieron el complemento del mineral no solo desarrollaron huesos más fuertes, sino que tuvieron una incidencia de fracturas 50% menor que la de las otras participantes. Muy bien, muchas gracias. Hablando del calcio, hablamos del hueso, exclusivamente el texto, ¿no? El texto incide principalmente sobre qué. Ya muy bien, ¿no? Claro, voy a incidir la importancia del ministro de calcio. En el texto, la temprana etapa de la formación. En el texto, la palabra entraña se puede reemplazar por... Con qué va, ¿no? Muy bien. Se infiere de la lectura de la osteoporosis. ¿Qué se infiere de la osteoporosis? A falta de calcio, ¿no? Afecta, básicamente, lo hueso, no falta de calcio. Muy bien, claro. Si los tratamientos futuros incidieran en la producción de tejidos óseos antes que los complementos de calcio, Entonces, probablemente... Claro, ¿no? Muy bien, claro. Si no se infiere de este caso, es probable que tengan prácticamente los índices prácticamente de... Los toporosis incidirán prácticamente, ¿no? Entonces, lo va a pasar. Vamos a la lectura 4, texto 4. Hay un voluntario, voluntaria. Oye, vamos por la lista. Bien. No hay, ¿no? Vamos a llamar por la lista. Si es que se puede... ¿Quién me dijo? A Sergio, a ver, Sergio. La 4, ¿no? El texto 4, ¿no? Sí, el texto 4. Claudio, aunque la muerte de mi querido hermano Hamlet está todavía tan reciente en nuestra memoria que obliga a mantener en tristeza los corazones, ya que en todo el reino solo observe la imagen del dolor, con todo eso, tanto ha combatido en mi la razón a la naturaleza, que he conservado un prudente sentimiento de su pérdida, junto con la memoria de lo que nosotros nos debemos. A este fin he recibido por esposa, a la que un tiempo fue mi hermana y hoy reina conmigo. Compañera en el trono de esta belicosa nación, si bien estas alegrías son imperfectas, pues en ellas se han unido la felicidad, las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, las fiestas a la pompa funebre, los cánticos de muerte a los epitalamios del himeneo. Ni hemos dejado de seguir los dictámenes de vuestra prudencia, que en esta ocasión ha procedido con absoluta libertad, por lo que estoy muy agradecido. Ahora falta decir a vosotros que el joven Fortimbras, estimándome en poco o presumiendo que a la reciente muerte de mi querido hermano, habrá producido en el reino trastorno y desunión fijado en esta soñada superioridad. No ha cesado de importunarme con mensajes, pidiéndome de restituir a aquellas tierras que perdió su padre y adquirió mi valoroso hermano, con todas las formalidades de la ley. Basta ya lo que él he dicho, basta ya lo que de él le he dicho, por lo que a mí me toca, y en cuanto al objeto que hoy nos reúne, él o aquí escribe al reino de Noruega, tío del joven Fortimbras, que doliente y postrado en el lecho apenas tiene noticias de los proyectos de su sobrino, a fin de que le impida llevarlos adelante, pues tengo ya exactos informes de la gente que levanta contra mí, su calidad, su número y fuerzas. Prudente Cornelio y tú, Voltimán, vosotros saludaréis en mi nombre al anciano rey, aunque no os doy facultad personal para celebrar con el tratado alguno, que exceda los límites expresados en estos artículos. Les da unas cartas. Id con Dios y espero que manifestéis en vuestra diligencia el celo de servirme. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver nuestra lectura. A ver, ¿cuál es el hecho fundamental que el discurso de Claudio refiere? Ya. La amenaza del noruego, Flor Timber, ¿no? Muy bien. El término imperfectas se entiende como ¿Alsas? No. Incompletas, ¿no? Muy bien, muy bien. Resulta incompatible con el texto aseverar que Es un canto de color de un muerto, ¿no? Catorce. Se infiere del texto que la la tierra, las tierras, perdón, reclamadas por por timbra. Infiere. Ya que fueron ganadas por el rey en buenas y lit en el campo de batalla. Muy bien. Siguiente lectura número 5. ¿Alguien desea leer, por favor? Vamos a verlo voluntariamente. Vamos a ver aquí la lista. Simón, ¿te has que tiene el micrófono, Simón? Simón. Sí, profesor. Ya, Simón. Sí, Simón. Encontraron el cadáver de la gloriosa y anciana atriz flotando en la piscina de su espléndida mansión. Pronto la policía detuvo a un muchacho, su notorio acompañante, quien se declaró culpable de su muerte. Aprovechó sus últimos meses de vida en la cárcel para escribir una especie de biografía o memorias. Las vendió en exclusiva y a buen precio. A un a un semanario sensacionalista. Indicó que los volumen, el volumen, el volumen, los volumen, le fueran entregados a su anciana madre. Lo ejecutaron en la cámara de gas antes de que la revista pudiera dar por finalizada la publicación de su biografía. Precisamente el último capítulo se publicó una semana después de su fallecimiento. En él contaba y explicaba con todo género de detalles la muerte ocasional de la actriz que borracha perdida tuvo la desgraciada ocurrencia de arrojarse a la piscina repentinamente sin que él pudiera impedirlo. Explicaba también que se había confesado culpable porque le hacía mucha ilusión ver publicada su biografía en una revista y rogaba a su madre que recortara todos los capítulos y los pegara en un álbum. La madre, compringada, así lo hizo y todas las noches antes de apagar la luz besaba con ternura y emoción el álbum de los recortes. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué problema de la actual sociedad refleja en el mensaje del cuento? La necesidad del protagonismo mediático, ¿no? Y el término desgraciada puede entenderse en el contexto como... Muy bien. Algo fatal, ¿no? Algo fatal. Se infiere acerca de la madre del acusado que... Se infiere acerca de la madre del acusado que... Ya no, de cierto modo... Sentí orgullo por su hijo. Acerca del acusado, resulta incompatible afirmar que... ¿Cuál de estos resulta incompatible? Muy bien. En el fondo, deseaba la muerte de la actriz para quedarse con su... Si la anciana actriz no hubiese muerto en el incidente, ¿qué se pasaba? Claro, ¿no? Aún el COVID se teniendo pendiente. Vamos, ¿no? Vamos al texto 6. Hay un telet de texto 6. A ver, un voluntario. Voluntario para el texto 6. Ok. Bien, lo tenemos y lo vamos a buscar en la lista. ¿Ya? La base de datos. A ver. Moral Elino, ¿estás con micrófono? Profesor. Moral Elino, ¿estás con micrófono? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Lectura número 6, Moral. Texto 6. La economía que viene emergiendo en los países desarrollados con el despliegue creciente de la Tercera Revolución Industrial, viene alterando radicalmente el régimen de trabajo que impuso la sociedad industrial. Los optimistas consideran que las nuevas tecnologías prometen hacer el trabajo más variado, gratificante y creativo que le ha generado trabajo. industrial. Los pesimistas apuntan que a pesar de que existe un trabajo más humanizado en los sectores productivos de punta, eso sucede solo cuando a excepción y en el largo plazo siempre habrá trabajos de menor calificación, poco gratos y repetitivos, y siempre será necesaria gente que los realice. En la actualidad vivimos un periodo de transición entre la economía industrial en repliegue y la economía postindustrial en ascenso. En tanto, la primera siga siendo dominante. Muchas cosas solo cambiarán en sectores aislados de la economía, pero toda tarea repetitiva y sencilla es una candidata segura a la robotización, que asegura una drástica reducción de los costos de producción en largo plazo. La tendencia dominante va claramente hacia el predominio cada vez mayor de los trabajos que exige un alto nivel de clasificación. Esto supone un conjunto de nuevas oportunidades, pero también trae consigo un mundo de nuevos problemas. Muy bien. Gracias. A ver, en el texto el término repliegue significa... ¿Qué significa el término repliegue en el texto? Muy bien, ¿no? Vamos a tener estancamiento. ¿Es compatible con el texto sostener qué? A ver. Ya. Ya la tercera revolución industrial trae consigo problemas insolubles para el hombre. Siguiente. Se infiere en el texto que el trabajo en la economía postindustrial... genera nuevos desafíos por los cambios en el régimen de la naturaleza, ¿no? Fundamentalmente, el texto plantea una explicación sobre... En el trabajo y en la época de permisión, ¿no? Si la economía postindustrial se considera, se consolidará, se consolidará a nivel mundial... Claro, a ver. Correcto. Muy bien, ¿no? Correcto, ¿no? La especialización en este caso diría... Sería de un requisito fundamental en el trabajo, ¿no? Muy bien. Muy bien, hasta ahí tengo la lectura. También les mandé un ejercicio complementario. ¿Ya? Pero antes del ejercicio complementario, creo que pueden necesitar pasar lista, por favor, ¿ya? Pasar lista. ¿Correcto? Necesito pasar lista. ¿Correcto? 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 Aguilar. Ya, muy bien. Alberti, Diana, Camila. Presidente. Antonio. Arroyo. Lo que no tiene micrófono, me dejan en el chat, ¿ya? Arroyo. Presente. Ya, Asunción. Ávila. Presente, profesor. Ávila, ¿no? Sí. Ayala. Ayala. Y Antonio, ya. Muy bien, Antonio. Ayala. Bernaldo. Cano. Presente, profesor. Carvajal. Presente. Sí. Colonia. Evangelista. Presente. Feliciano. Feliciano. Si eres. Gallardo. García. Guamán. Presente. Jara. Javier. Javier, muy bien. Laos. Llanos. López. Martínez. Presente, profesor. Mateo. Mateo. Melgar. Morales. Lino. Presente, profesor. Ramírez. Ya, Ramírez. Ramos. Raprey. Samaritano. Simón. Presente. Ya, Simón. Muy bien. Muy bien. Sosa. Torre Pajuelo. Torre Pajuelo. Turek. Valerio. Presente. Ya, Turek. Valerio. Nuestra. Bien. A ver. Vamos a continuar aquí. A ver. Sinónimos. También está dentro la... Para texto. Este trabajo. Me contigo. Un cifra. Un cifra. Un cifra. Un cifra. Ahí tenemos el uno. Aniroku. Sinónimo. Charlatán, ¿no? Oversicu. Siendo que llamamos acá. Charlatán. Charlatán. Nauta. Navigante, ¿no? ¿No? Desde Iñoso. Desde Iñoso. Es presente. Muy bien. Inmemorial. Inmemorial. Remoto, ¿no? Muy bien. Antónimos. Bizantino. Muy bien. Caminado. Censurado. Aprobado. Ya. Decimonómico. Novedoso, ¿no? Novedoso, ¿no? Aprehensible. Novedoso, ¿no? Novedoso, ¿no? Generalmente, la oración es incompleta. Generalmente se dice que la glándula de la tiroides es la que concentra la mayor, sin embargo, menos del 5% de los problemas sobre peso u obesidad. O sea, se debe al mal de la tiroides. La responsabilidad para el funcionamiento, ¿no? Los fotógrafos a veces fracasan en conseguir buenas, sobre todo cuando enfrentan el de ofrecer una visión nueva e imaginativa. Novedoso, ¿no? Al terminar la secundaria, el porvenir suele ser, para muchos, una larga tiniebla sin asomo de luz. A nosotros los maestros nos toca para que sea una jubilosa convocatoria hacia el horizonte. Novedoso, ¿no? Novedoso, ¿no? Aclararlo, ¿no? Bien. Un que ha sido comprado por más de más que haya costado 10 centavos, siempre será colocado con más orgullo en una de casa que aquel que ha sido impuesto obligatoriamente. El estudiante debe ser para que, gracias a su actividad inteligente y creadora, pueda lograr su personal y, con ello, la de su propia comunidad. Novedoso, ¿no? Bueno, creación. Bien. Ahora sí, ya está todo su trabajo. Bien. Ahí nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. ¿Ya? Pueden salir del aula y acudir a su evaluación diagnóstica, por favor. Lean bien la infografía, por favor, evaluación diagnóstica. La clase pasada han visto bastante aprobados. Pues lo estamos enviando nuevamente, ¿ya? Puede ir cuidadosamente el diagnóstico. Ya puede ir saliendo del problema. Y ya está. A ver. Bien. Sobretodo. Seguimos. Bien. Estábamos. Gracias por ver el video.